En este segundo y último tutorial se te mostrará cómo puedes configurar el diseño y la maquetación de la partitura, ofreciendo posibilidades mejoradas de visualización y manejo. Para ello comenzaremos con el cambio en el tamaño de la partitura. Si bien el software permite ver a tamaño real el cambio de la partitura, una vez impreso o digitalizada, puede ser necesario ofrecer otro tamaño de la misma, sobre todo por una mejor visualización o para personas con déficit visual. Para ello accedemos a Diseño, que se encuentra en el marco superior en la sexta posición. Pulsamos sobre el mismo y se puede ver la opción Ajustes de página. En esta ventana, en Ajustes de la página, tendremos todas las opciones para poder modificar la visualización de la partitura, pudiendo obtener y exportar estos resultados, cosa que no es posible accediendo desde el zoom de la aplicación. En Tamaño de la página podemos seleccionar el formato de la página, estando como predefinido el A4, incluso pudiendo dar el tamaño en las medidas de la misma. Justo debajo aparece Retrato, en el cual la vista de la página será en vertical, si la marcamos como apaisada será en horizontal. Si está marcada la opción Doble Cara, la página estará impresa en doble cara, claro. Justo debajo aparece el Escalado, donde se puede ajustar el tamaño de los pentagramas. Con esta opción podemos ampliar el tamaño de los pentagramas, haciendo más grande el formato, pero siempre dentro del formato de la página. Las opciones Margen de las páginas impares y Margen de las páginas pares son, ambas, la opción para modificar los márgenes de las partituras en función de su disposición. Si la opción Doble Cara no está seleccionada, la opción Margen de las páginas pares no será ejecutable. También se puede cambiar el número de la primera página, a través de la opción con este nombre, asignándole el número que deseemos. Por último, hay una vista previa, con el número de página que posee, facilitando así la previsualización del resultado final. Una vez analizadas las posibilidades de diseño de la página, analizaremos cómo modificar el contenido musical. Para ello volveremos a la paleta básica. En ella buscamos la opción de Saltos y espaciadores. Nos encontramos con cinco iconos. El primero será Salto de Sistema, que servirá para situar al compás al que lo arrastremos como el último del pentagrama al que pertenece. De esta forma, los compases predecesores se respaciarán por el espacio dejados por los anteriores. El segundo será el Salto de Sistema, que servirá para, cuando se arrastre un compás, dejar el resto de la página libre, de forma similar a los editores de texto. El tercero que se analizará será el Salto de Sección, que cuando se arrastra hasta el compás seleccionado, extiende este pentagrama hasta el final de la página. En este caso no sucede nada porque ya hay uno previo, sin embargo, lo haría. Por último, nos quedan los espaciadores del pentagrama, que ofrecen la posibilidad de crear espacios entre los pentagramas, pudiendo ofrecer un lugar para tomar notas o insertar otros elementos. Haciendo doble clic sobre ellos, se puede modificar el tamaño total que queramos elegir. Y hasta aquí el módulo destinado a la creación y edición de partituras como se score. Muchísima suerte en la evaluación final.